Porque hay algo un poquito raro, estamos tratando de evitar una neumonía complicada. Yolette es hospitalizada de emergencia, sus pulmones no están bien. Aunque se encontraba estable, lamentablemente no ha estado bien de salud, ya que tuvo que ser hospitalizada, y es que ella es una persona de riesgo por sus antecedentes de salud. En el mensaje que hace unas horas subió a su cuenta de Instagram, desde el hospital donde está internada, dijo con dificultad. Amores, gracias por tantas oraciones, por tantos mensajes hermosísimos que espero poderle contestar a cada uno. Bueno, gracias por tanto amor, nunca me imaginé recibir tantas muestras de cariño y tantas oraciones. Seguimos observando mis pulmones, porque hay algo un poquito raro, estamos tratando de evitar una neumonía complicada. Y las oraciones de ustedes hacen que suceda lo mejor, estoy muy tranquila y llena de amor. Los amo con todo mi corazón y todo va a estar bien, va a pasar lo mejor que tiene que pasar. Los amo. Al respecto, Yolette reveló cuáles son esos antecedentes que le ha dado paso al virus para que complique su estado. Es que de joven tuve dos neumonías, y los doctores me dijeron que debía cuidarme, que nunca me dieron una tercera neumonía, porque podía ser muy peligroso. Soy reactora bronquial. Seguido tengo problemas respiratorios y bronquitis, y me tuvieron que hacer una tomografía de pulmones porque hay dos manchitas muy raras en un pulmón y se oye un silbido, además de que tengo los bronquios muy inflamados. Además comentó cómo ha tomado su familia su situación. Yo justamente los iba a visitar en estas fechas, pero pues obviamente no puedo ya que estoy en aislamiento, y me esperé un poco porque no los quisiera contagiar. Mi padre es un hombre mayor, tiene 79 años, está en el grupo de personas con más riesgo, vulnerables, y es que además tiene cáncer. Mi mamá tiene 65 años. También es una persona vulnerable, se ha sentido débil, hace como un mes le dio algo como influenza. Ella sí quería venir a verme, pero yo se lo prohibí rotundamente. Me preocupa mucho la salud de mis papás. Hemos visto en otros países que son los que más mueren, y ni siquiera te puedes despedir de ellos. Se los llevan en ataúdes, y no los puedes ver más. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti, con amor. ¡El equipo de Me Gusta, pues!